Nosotros venimos luchando por que la empresa cumpla y nos pague lo que emana el contrato colectivo y el Banco Central como índice plurionario, que es el costo de la vida sumado al salario de cada trabajador. Muchos tenemos desde el 2013 ganando el mismo salario. Hay otros compañeros que han ganado la demanda y se les ha pagado, y hay otros que han ganado la demanda y no se ha corregido el salario en el sistema. Entonces el sindicato, en una demanda ampliada que suma arriba de 700 millones, pues prácticamente estamos a las puertas de embargar las cuentas del ENE para que el patrón no le pague a cada trabajador y planteamos nosotros una mesa de diálogo, una mesa técnica donde esté representada la empresa y los trabajadores y se ve en el sistema a quién le corresponde aplicarle dicho derecho. Esta demanda prácticamente ya está en resolución del escritorio de la señora juez Lourdes Carolina Munguía, coordinador de la sala laboral, que proceda a enviar el embargo al Banco Central sin ningún temor, porque este derecho no asiste a los trabajadores. También, como un acto de buena fe, hemos notificado al señor ministro que hemos desistido de lo que ya ganaron nuestros apoderados legales, 104 millones que debería pagar el ENE en costa de juicio. Ya desistimos de ello y como muestra que el sindicato quiere salir de la problemática que tenemos para llegar a un acuerdo con el patrono y estos valores serían tutelados por el ENE, verificados en una mesa técnica entre las partes para resolverle de una sola vez el problema que tenemos a nuestros compañeros, porque es lamentable que compañeros en generación que trabajan horas día, horas noche, no tengan resuelto un salario desde el 2013. Compañeros en distribución que están guinados en un poste, haciéndole esfuerzo a diario, no se les resuelve el salario, conforme lo que emanó también la presidenta Xiomara Castro en acuerdo con las tres confederaciones aplicado el índice funcionario. Igual también compañeros en transmisión que trabajan día y noche en líneas de transmisión, no se les ha resuelto el salario bajo lo que tipifica el índice o lo que está ganado ya bajo los juzgados, pero que no lo han resuelto en el sistema. Estamos prácticamente a las puertas ya de esta acción de embargo, donde prácticamente hay una acción de sentencia firme, que lo que falta es que la juez Lobur de Escarolina Munguía, coordinadora de la sala laboral, emane de la resolución al Banco Central y esté embargado. De lo contrario, nosotros vamos a un plan de acción con todos los compañeros en todo el país, a la Corte Suprema y al ENE o a cualquier instancia a exigir y a reclamar nuestro justo derecho. ¿Y cuándo se estaría enviando esta resolución para proceder ya a este embargo? Bueno, nosotros esperamos que el mayor corto tiempo porque ya hay una sentencia firme, o sea, ya existió todo un proceso jurídico que llevan nuestros abogados y puede ser que sume arriba de 700 millones o puede ser que baje porque el ENE ya le pagó a muchos compañeros. Los tiempos, después de los cinco días, que hoy se suman tres, entonces prácticamente nos quedan dos días para proceder a otras instancias jurídicas y de acción que llevamos como sindicato y estamos a la expectativa de llegar a un acuerdo como se lo hemos planteado, señor Ministro Erick Tejada, en una mesa de diálogo. Bueno, son 11 años, usted nos indica que no han recibido ese reajuste salarial. De darse el mismo, ¿cuánto le correspondería a cada empleado? Bueno, son arriba de 11 años que hay compañeros que desde el 2013 no tienen un ajuste salarial bajo el índice relacionario, hay otros compañeros que sí lo ganaron y por eso es que le decimos a la empresa que ella tutela los valores para corregirle a quien de veras debe corregirle y a quien no puede sacarlo del valor, puede ser entonces que baje los 700 millones de los cuales va la demanda y son más o menos unos 2.200 trabajadores que hay un 70% que no se les ha pagado y hay un 30% que ya se les pagó. O sea que este aumento ha sido selectivo, al 30% sí y al 70% que es la gran mayoría no se le da ¿y por qué esto? ¿Bajo qué argumentos, condiciones hacen esto las autoridades? Bueno, es que hay muchos compañeros que ya bajo instancia jurídica un juez sentenció a la empresa para que les pague sus valores correspondientes a ese valor de índice salarial que es lo que emana el Banco Central como costo de la vida. La Presidenta se lo dio a todos los empleados públicos, le dieron un salario mínimo a la gente pero hay un 30% de compañeros que no ha sido resuelto porque hay manipuleo dentro de la empresa y fuera de la empresa para que esto no sea efectivo. Entonces estamos prácticamente ya casi a la demanda, solo esperando que la señora juez Lourdes Carolina Munguía, coordinadora de la sala laboral, emane la resolución sin ningún temor porque es un derecho que nos asiste y si no pues vamos a las acciones correspondientes a cualquier instancia que es lo que hemos acordado. ¿Y se ha comunicado con ustedes el ministro Erick Tejada para evitar este embargo? No, no ha habido, ha existido comunicación con los abogados, nosotros le hemos expresado que hemos desistido y hemos convencido a nuestros apoderados legales de desistir de los 104 millones que tenía que pagar el ENE de las cuotas de juicio, una muestra como buena voluntad, sin ningún acuerdo con él más que la voluntad de este ENE, pero esperamos nosotros que en el transcurso de las horas haya una comunicación oficial con el señor ministro o con las autoridades del ENE y del sindicato puedan sentarse en una mesa y verificar a quién le corresponde el derecho reclamado bajo sentencia y a quién no. Ya para terminar y para finalizar y poner en perspectiva a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, este 70%, si hablamos en números reales, ¿cuántas personas son empleados del ENE que se les debe este aumento? Bueno, si somos 2.200 trabajadores, creo que hay más o menos unos 1.600, 1.700 que están, algunos que deben corrisse el salario en la planilla, algunos ajustar el salario en la planilla, algunos otros pagarles desde el 2013 al 2023 el total de los índices inflacionarios. La verdad que es una situación compleja adentro porque el problema es que hay compañeros que están trabajando en la torre que no les han pagado nada y hay compañeros abajo de la torre que ya les pagaron. Igual también el ejemplo en distribución. En una estructura de campo está trabajando alguien arriba que ya les pagaron y alguien abajo que no le han pagado y en administración es igual. Entonces esto crea un ambiente laboral no coherente a la responsabilidad operativa, técnica, energética de la cual es nuestra responsabilidad.